Daniel Díaz, Pelluz, tercero de... ¿Cómo te ha resultado esta experiencia? Pues esta experiencia para mí me ha resultado magnífica. Aquí lo que hemos trabajado ha sido el compañerismo, el saber actuar, cómo desarrollarnos de cara a un futuro cercano, a cómo poder ser, a qué dedicarnos, a ser actores, a lo que nos dé la gana. Hemos demostrado que el compañerismo es muy importante para este trabajo. Buenos días, Jonathan Mera. ¿Qué representa para ti utilizar las nuevas tecnologías en el instituto? Me representa útil porque así aprendemos más cosas y en un futuro podemos ser actores. ¿Y para ti qué es la máquina del tiempo? La máquina del tiempo es un proyecto muy innovador y futuro, que hemos dado nuestro granito de arena y con trabajo y esfuerzo lo hemos conseguido.